veamos algunos fans de desafío molestos con los fans de westcourt porque hay algunos fans de westcourt en twitter que están diciendo de que de que el desafío no sería popular si no fuese por él y pues básicamente han sacado en cara de que hace un año que estaba nominado en los premios slam comenzamos a ver cómo comienza todo esto con tu y de westcourt a ver nosotros íbamos a salvar el desafío y no me hicieron caso cuando pedí la llave yo sabía que yo era elegido no y aquí pues no siguiendo mucho el doble pero por lo visto parece que perdieron no 16.000 likes este post la gente que comenta factos que lo dijimos mucho que nosotros agarramos los tenedores que si westcourt que si ya cállate le pone uno están llorando porque si en el desafío nadie los ve de la pela nunca nadie confía no le hicieron caso al prota jajaja las cabras en mis libros esto es un bot no esto es un bot la cabra es un bot amigo porque no lo de los bots de twitter bro nadie nunca confía estos son unos bots amigo en twitter no sé por qué hay en varias cuentas yo veo que hay mucho bot se trató de hacer el héroe cuando el líder ya estaba elegido y cuando repetían a gritos no destruyen el núcleo bien que lo fue a tronar cagando la misión pero realmente se cree elegido cuando lo único que hace es rolear y morir no le digan yo no voy a decirlo les voy a ser totalmente honesta antes de el desafío y no tenía ni la más puta idea de quién era este tipo y lo único que me estoy llevando son malas impresiones el elegido para cagar toda la serie por tu complejo de querer ser el centro de todo el cual ha crecido por la bola de lame huevos que tienes defendiéndote ciegamente a pesar de saber perfectamente en la cara hermano con todo respeto si se lo escucharan a farfa por cinco minutos nadie hubiera muerto demostró que si no puede ser el protagonista arruina la experiencia a los demás no sabe seguir órdenes sólo invitaron por lo invitaron por viewers y sus seguidores sólo saben tirar hate a los administradores le dieron el liderazgo a farfa pero la mayoría no le dieron bola deja de ahogarte en tu propio ego westport ahí está no y uno pone que bronca que habían obligado a ir a los roleadores tenían una chica instrucción y no le siguen ahora siguieron realmente con las tres personas vivas que sabían jugar bastaba no sé por qué siguen invitando a gente como westco de eventos donde se requiere un mínimo de habilidad a lo que una persona responde sin westco el desafío no sería serie del año respeta un poco al núcleo de la serie y este tuit la verdad que es muy está muy equivocado porque aquí comparten una persona de que el desafío 2 ganó los premios es lan por encima de series como karma land 5 tortilla land y el evento de pokémon que no me acuerdo el nombre de pokémon touch cap ok desafío por encima argentino que también por el tema de los votos porque evidentemente hoy en el desafío recordamos que estos premios es lan fueron también mucho mucho los votos de streamers entonces de karma land seamos realistas cuánta gente iba a votar por karma land y justamente los que hicieron la serie vegeta william iban a los eslambro entonces yo creo que el desafío gana también por el tema de los votos y cuatro es buena serie no pero en el sentido de que de que también había muchos para votar no a favor de esta serie y ya está con torilla land no sé no sé la verdad tampoco le dio batalla creo que en segundo lugar quedó karma land pero bueno algo que está con desafío es que es una serie que no termina con land por lo menos porque ya está hasta los huevos de todas las series que terminan con land la gente que comenta vez no vale la pena gastar caracteres en seres mononeuronales que piensan que por tener más viewers es mejor cuando estaba spring prime sacas a spring y west y la serie ni la mitad de número dejemos que se crean el cuento que su propio ídolo desnarró dice otro que no con los eslamb las quejas siempre fueron a que los votos nunca valieron nada en que quedamos los eslamb son siquiera importantes o relevantes déjeles que se monten en la película que acabo de acabar el desafío de westcourt sigue figurando y los otros para la cueva fan de westcourt dos puntos como es posible que me no me quieras y de paso a las series que le ganó la vuelta de karma land una serie bastante buena como lo fue tortilla land más que todo en el área del rol y pokemon touch cap 2 para los que lo vieron no fue mi caso fue bastante buena pero si no la vio como sabe que fuera para el caso es que nos quedamos en el contexto de esto a westcourt contexto le está cayendo mucho que también a su fandom tiene un fandom muy grande también westcourt no juzguen tan rápido westcourt puede haberse equivocado pero su intención era ganar la presión del evento puede llevar a decisiones impulsivas farfa no puede hacerse equivocado también no conocemos todo el contexto no condenan a westcourt sin escuchar su versión me parece curioso que los fans de westcourt se parecen un montón a los fans de snyder que nadie no hizo malas películas de dc porque hizo más bueno no saben el contexto de nada west y lonche entraron a tarde a jugar y cuando entraron fue el momento rebel cuando ellos estaban en la montaña empezaron a regalar cosas es más ni westcourt ni lonche sabían que había que hacer cuando entraron al cubo comanche estaba destino que al núcleo o que ellos a que por lo visto perdieron por culpa de vos o algo así no les voy a aplicar el contexto de lo que yo considero que le pasó a westcourt con respecto a julieta no es otro tema ya bueno básicamente por lo visto perdieron por culpa de westcourt y le están haciendo la culpa en twitter y los fans están saliendo ahí a defender no qué es esto y lo de los chipeos con westcourt a del problema con los chipeos de westcourt no es un hilo pero bueno es un poquito lo que lo que está pasando este tema y pues nada evidentemente desafío a ver perdería obviamente perdería público es obvio porque 200 mil viewers o 100 mil viewers es una cifra muy buena pero yo creo que la serie seguiría siendo igual de bien o sea no sé yo creo que sería de igual manera un éxito y ya está como dicen no todo tiene que ser números esto ha ayudado que la serie sea más viral que tengan que esté más en tendencias pero ya está no sería un fracaso creo yo y bueno sin más chicos en lo que hay un poquito el contexto de este enfrentamiento de algunos fans del desafío con algunos fans de westcourt en twitter no